nos ha conmovido, es un fiscalizador que estaba haciendo su trabajo, vean ustedes, y él se golpea levemente la pierna con esta rejita que él jaló. El tema es que se golpea justo en una avarice que seguramente él tenía ya muy inflamada. Se le rompe la avarice y se le produce una hemorragia con consecuencias fatales. Él incluso termina sentado a un costado de la vereda. Justo eso, ¿no? Él ahí va, aparentemente cojeaba hasta el otro lado, cuando de pronto, vean, no pasó mucho, ¿no? Para que terminara incluso sentándose, ahí está, se sienta, y luego termina tendido en esta vereda. Algunas personas se le acercan, ¿no? Porque se estaba quejando de dolor, pero nadie sabía qué hacer. Exacto. Hasta que finalmente este fiscalizador muere. Ya la municipalidad está en contacto con su familia para poder prestarle la contención necesaria. Pero queremos entender médicamente qué es lo que ha sucedido con este hombre. Estamos en contacto con el doctor Iván Gutiérrez. Él es flebólogo de Flevo Center, especialista en varices, para que nos ayude a entender lo que ha pasado, pero también para saber si es que algo se pudo haber hecho para evitar la muerte de esta persona. Doctor, gracias por estar en contacto con nosotros. Para que una varice se reviente, ¿basta un golpe aparentemente leve como se ha dado este hombre? Efectivamente, ese señor pudo haberse salvado si se hubiera tenido la atención adecuada e inmediata. La varice es la dilatación anormal de las venas, pero estas guardan gran presión sanguínea, porque están tan dilatadas que están prácticamente muy débiles en sus paredes. Una laceración mínima, un golpe mínimo puede romper esa vena y el sangrado es excesivo. Lo que ha pasado con el señor, que ha perdido mucha sangre y ha generado un paro cardiorrespiratorio, o en medicina le llamamos por el shock hipovolémico, la pérdida de sangre. ¿Qué se hubiera hecho en esos momentos? Lo primero es entender que esto es una enfermedad evolutiva. Y hoy por hoy sabemos que este problema de la varice es una enfermedad de salud pública. Lo dejamos el cuidado. Inclusive los hombres pensamos que tiene también algo estético. Pero miren cómo perdió la vida este señor. Lo primero, número uno, si tienes un sangrado, se te revienta la vena, etc., presionar inmediatamente en la zona de la hemorragia. Presionar, usar una toruna, una compresa e inmediatamente poner un vendaje o algo que pueda comprimir para evitar el sangrado. Es la única forma. No hay otra manera para luego acudir inmediatamente a un centro de salud o un hospital para que lo puedan suturar o hacer la atención inmediata de esta dificultad. Eso se actúa inmediato. Inclusive el mismo paciente que tiene un sangrado, una hemorragia, presionar con un pañuelo o un trapo o con la misma mano hasta poder lograr llegar a un lugar para que lo puedan ser atendido. Sí, doctor, viendo la secuencia de las imágenes, no solo no se supo qué hacer, la verdad es que el tiempo ha sido bastante corto para que el cuadro lo lleve a este señor a la muerte. Vayamos un poco más atrás, porque a veces minimizamos el tener una avarice, el tener un tratamiento adecuado. ¿Qué es lo que debería, en todo caso, hacerse frente a las inflamaciones previas? Definitivamente tenemos que tener bastante atención. Esto no es una enfermedad de una dama, es una enfermedad de salud pública. Estas limitaciones, como son no solamente el tema estético, las venas dilatadas, sino también muchas veces cursan con dolores en las piernas, cansancio, calambra, adormecimiento, trombosis o coágulos, que pueden migrar y hacer perder la vida al paciente por un tromboembolismo pulmonar o heridas que son muy crónicas. Repito, usar un vendaje compresivo, si tienes una avarice, trata de usar una compresión, un vendaje o una media compresiva. Si tienes el sangrado, presionar con una torunda grande y usar, envolver la pierna con un vendaje para evitar la hemorragia. Lo primero es una atención inmediata a acudir al especialista. El diagnóstico es definitivamente la ecografía Doppler, porque todo lo externo, lo visible, es una consecuencia. La causa está internamente, en medicina le llamamos una insuficiencia de las válvulas internas. Esas están generando una fuga, porque la circulación debe tener un camino de afuera hacia adentro y de adentro hacia el corazón para cumplir su función adecuada. Pero cuando hay una enfermedad como es la dilatación, cambia su rumbo y se produce esta funesta consecuencia. Este fiscalizador es un hombre que trabaja caminando, muchas horas de pie, sin duda. Para que él haya llegado a este extremo en donde la vena la tenía tan inflamada que un roce mínimo la revienta, él tiene que haber manifestado algún tipo de malestar, de dolor, que quizás pudo haber informado a sus superiores para que les den el descanso respectivo. Efectivamente, y para eso obviamente son los estudios, que el certificado médico laboral nos da la posibilidad si el paciente es apto para estar de pie muchas horas, para cargar peso o tener un riesgo de un accidente como el señor, que ha cursado su vida inclusive. Entonces es importante siempre una atención primaria adecuada. Y eso hace ser un tratamiento. Mire, no solamente es una enfermedad que evoluciona, afecta a una persona que relativamente, entre comillas, está activa. Imagínese una persona que está durmiendo y por casualidad se lacera con la uña del pie contrario y hace un hemorragio y se puede morir sin darse cuenta. Entonces mucho cuidado. La importancia de reconocer a esta enfermedad, de darle tratamiento y demás. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana y reiterar, por supuesto, las condolencias a esta familia. Por supuesto que sí, invitar. Yo quisiera para todos, este es un tema social, estamos realizando una campaña totalmente gratuita, es gratuita, no tiene ningún costo durante todo este mes. Aquellas personas que sufren de este problema, porque gracias a Dios hay una institución social y puede haber mucha gente que no tiene recursos económicos, para un diagnóstico, inclusive para un tratamiento. Si usted me permite con toda la uña... Sí, adelante, claro que sí, doctor. Y llamen en estos momentos al 01-346-0745, sobre todo casos sociales, que no tienen los recursos, como depende de este señor o otra persona, de tratar una enfermedad que puede cursar con la vía del paciente. 01-346-0745. Gracias, doctor Gutiérrez. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. 7 con 44 de la mañana vamos a seguir hablando de salud, porque presten mucha atención.